Me voy unos días de las redes sociales y cuando vuelvo una crisis terrible en el mundo. ¿Pero qué es esto? Linda oportunidad. Hace unos días estaba leyendo de cómo en estas últimas semanas las plataformas digitales, redes sociales o streamings, como por ejemplo Netflix, estaban colapsando por el alto flujo de personas. Hasta aquí creo que todos deben saber que estamos viviendo una crisis de salud mundial. Un virus que se desató en China llamado COVID-19 que tiene a medio mundo paralizado en una cuarentena. Cuando veo esto me da la sensación de que esto pareciera ser el guión perfecto de un capítulo de la serie de Black Mirror, pero obviamente de la vida real, lo cual es aterrador. Es como si la idea de aquellos que pensaron todo esto fuese cargarse una parte de la humanidad, encerrar a otra en sus casas y conectarlas a una dinámica ociosa para controlar. Obviamente su mente es manipular sus opiniones y neutralizar todo avance de luz, además de alimentar una vida improductiva como es estar viendo series y películas en Netflix todo el día o estar viendo historias o contenido en Instagram. Ok, con esto no quiero decir que esté mal consumir contenido digital. De hecho, lo están haciendo ahora con este video. Solo pretendo aconsejarles a que sean más exclusivos y selectivos con lo que ven. Que el aburrimiento no te lleve a desperdiciar lo valioso que es tu tiempo. Podemos seguir con este video. Esta crisis debe servirnos en primer lugar para exponer la capacidad de liderazgo que nosotros tenemos y aprovechar el momento. Albert Einstein dijo que solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y es que una de las excusas más recurrentes que muchos usan para no hacer nada es esta. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No. No tengo nada de tiempo. Resulta que toda esta situación lo que te estás dando es tiempo. Tenemos una oportunidad para idear, planificar, cómo accionar y ejecutar proyectos de cambio en nuestras vidas. Oblígate a desarrollar hábitos productivos durante esta cuarentena. No dejes que la ola embelezante de este sistema te haga perder esta inmensa oportunidad de hacer algo grande. Porque esto va a pasar y cuando esto termine, los que no aprovecharon el tiempo no tendrán respuestas para los escenarios que vendrán. Definitivamente esta situación está probando el calibre de tu visión, la fortaleza de tus convicciones. Vamos a hacer la diferencia. No dejes que el sistema te controle, domines tus acciones. Yo no soy nadie para decirte cómo debes pasar tus días ni nada de eso. Pero siento la responsabilidad de alertarte a que tengas cuidado en cómo inviertes tu tiempo. No vaya a ser que cuando todo esto pase, estés peor que antes. Adiós. 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 Adiós.